Creo que es una peli muy emocionante, muy motivacional para todo el mundo, no solamente para la gente del deporte o ustedes que son periodistas y que nos siguen también a nosotras desde hace mucho tiempo. Me parece que tiene eso, no vamos allá de ser objetiva, de que cualquier persona la puede ver y se va a entusiasmar con su vida en general, no solamente por querer ser el mejor en algo, sino para la vida. No podía creer todos los torneos que jugué, los años que le dediqué al deporte y la verdad que sí, que hoy puedo reconfirmar que le dediqué mi vida entera a esos 20 años, que no me guardé nada, que sí relegué un montón de cosas para poder llegar a donde llegué, que no me arrepiento, que hoy estoy reinventándome en la vida, tratando de disfrutar de otras cosas, pero sí para llegar a eso realmente tuve que pasar por un montón de cosas y ayer como que las veía y digo, no puedo creer todo lo que hice realmente. Así que me parece que está buena para cualquier persona, para cualquier profesión, es como que motiva desde ese lugar, como que todos tenemos sueños en la vida, desafíos y demás y que se pueden cumplir. Yo quería, en la película hacían todas jugadas y goles, pero las chicas querían mostrar, no, nosotros queríamos mostrar el trasfondo, el Luciana Persona, lo que tuviste que relegar, lo que hiciste para llegar, o sea, eso les parecía a ellos lo más importante. Claro, me conocen desde los 16 años, saben todos los torneos que jugué, los goles que hice, creo que saben más cosas de las que yo realmente sé y hubo como una pelea y digo, no, yo quiero los goles, quiero la jugada, quiero los torneos, qué sé yo, y la verdad que también mostrar que los deportistas somos una persona normal y corriente y que pasamos por momentos buenos y por momentos muy malos también para poder conquistar nuestros logros y que todos en la vida tenemos nuestros sueños, sea cual fuera y que todos los podemos lograr. Yo siento que fui una luchadora por el deporte, ¿no? Que no me importaba enfrentarme a lo que me tenía que enfrentar para poder cumplir mis objetivos. Hoy estoy tratando de cambiar un poco eso porque fueron 20 años de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, que sí me ha brindado muchísimas satisfacciones, no solamente por los premios, sino por la cantidad de gente que conocí, por el camino que tuve que afrontar, muchos desafíos, tuve que madurar mucho más rápido o cualquier persona normal. Y hoy estoy tratando de bajar, sacar un poquito del pie al acelerador y empezar a disfrutar más de los momentos. Bueno, yo creo que a muchos deportistas, quizás algunos, nos pasa eso, ¿no? Es decir, yo veía la película y yo no puedo creer que haya llevado una bandera en un juego olímpico, no puedo creer que haya jugado cuatro Juegos Olímpicos, cinco mundiales, o sea, me parece que no fui yo. Como que uno piensa, se pasó todo tan rápido, todo eso hice y la verdad que sí, obviamente que está buenísimo, lo hice yo, le di mi vida y bueno, hoy estoy tratando también de, no de dejarlo porque eso soy yo, pero sí de separarme y empezar a vivir otras cosas. En realidad uno cuando deja de jugar pasa por muchos momentos, ¿no? Es como que cuando dejé de jugar, por más que yo tomé la decisión de dejar de jugar porque creía que el hockey, que con el hockey seguía, por más que me generaba felicidad, seguía tapando ciertas cosas en mi vida personal. Me parece, bueno, dejé de jugar y seguí entrenando como si estuviera jugando y eso hacía también que siguiera tapando el hecho de enfocarme en mi vida más íntima y después tratar de explorar las cosas en los momentos, o sea, en momentos, ¿no? Yo no llegaba a disfrutar momentos con mi familia, con mis amigas y empecé a tratar de darle más prioridad a esas cosas, a viajar, a vivir la vida. Fue mi estilo, o sea, era muy difícil de quedarme con lo que ya tenía. A mí me dan un premio, pero también gracias a Dios tuve entrenadores como lo fue Cacho, como lo fue Gaby, como lo fue Luis R. Nuevo que también forjaron ese tipo de personalidad, ¿no? Porque Cacho era mejor jugador del mundo y me decía, bueno, buenísimo, pero esto te salió mal. Buenísimo que ganamos el torneo, pero mañana tenemos que empezar a entrenar para el Juego Olímpico. Entonces forjó un poco en mí el hecho de no conformarme con lo que tenía y ser ambiciosa para querer conseguir nuevas metas. Y también con mi forma de ser, que siempre quería cosas nuevas, hacerla mejor en el estado físico, hacerla mejor en las habilidades. Entonces como que fue mi estilo de vida durante 20 años. Me quedo con la bandera. Me tocó llevar la bandera. Para mí, no solamente porque a mí me tocó llevar la bandera, sino por el deporte en sí, que lo hayan elegido como para, por todos sus logros, abanderados.